Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Febe Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora le voy a preparar una deliciosa mariscada salvadoreña con ingredientes solamente mariscos, por eso le llamamos mariscadas. Receta fácil, muy rápida y sobre todo deliciosa, así es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizar esta deliciosa mariscada. Estos son los ingredientes que voy a utilizar para esta deliciosa mariscada salvadoreña y lo primero que tenemos son los mariscos que les voy a mostrar. Es una libra de pescado, boca colorada, pero ustedes pueden ponerle de cualquier pescado, ya sea en lonja o así. Yo le voy a agregar así porque la cabeza le da sabor, pero lo voy a partir en trozos. Le voy a poner también langostas, jaibas o si ustedes desean pueden ponerle cangrejos, estas son las jaibas que les llamamos nosotros acá. Camarones, en otros países le llaman gambas o langostinos. Además también le voy a agregar este mix de mariscos que traen almejas y calamar, camarones y también imitación de la carne de cangrejo. Aparte le voy a agregar también crema de vaca, que es la misma crema ácida. No le vayan a agregar crema batida, esa es otra crema. Esta crema es crema agria o crema ácida. Mantequilla, las personas me estaban diciendo de cuál mantequilla uso. Yo uso diferentes marcas, de esta le voy a agregar ahora porque la encontré en tarro y se me parece que es más cómoda que la otra normal que yo utilizo. Vean, no es margarina, es mantequilla. Y aquí se los estoy mostrando. La mantequilla va a ser lo necesario. Le voy a agregar una cebolla, medio chile verde o pimiento verde, un tomate grande. Le voy a agregar rama de cilantro, un tallo de apio. Aparte de agregar el tallo de apio, le voy a agregar cinco dientes de ajo grandes y dos hojas de orégano. Este orégano es fresco, no encontrarán de este orégano fresco, pueden agregarle orégano seco. Salsa inglesa. También le voy a agregar crema de marisco. Si algunas personas no desean agregarle porque es artificial, porque lleva muchos condimentos, no se lo agreguen. Yo se lo voy a agregar porque le da un sabor diferente. Si no llegaran a encontrar, no se lo agreguen. Solamente con la maicena simple le voy a agregar, para la cantidad que le voy a mencionar de agua, que ya se le voy a mencionar, va a ser cuatro cucharadas de maicena simple o fécula de maíz. Van a ser cucharadas soperas. No le quieren agregar maicena porque no la encuentren, pueden agregarle harina de pan o harina de trigo. Estoy picando así, o he picado así, las verduras porque las voy a licuar. Yo no quiero que se sienta o se vea. Si no, ustedes ya saben que a mí me gusta que vaya licuado en algunos caldos o cremas, sopas. Ustedes ya se los he explicado anteriormente, que me gusta que vaya licuado, pero si ustedes desean lo pueden hacer finamente y que se vea. Los dientes de ajo solo los voy a partir en dos. Le voy a agregar una cucharada sopera de mantequilla y aquí voy a saltear un poco lo que es la cebolla y el ajo. Los ajos, mejor dicho, lo que voy a hacer es dorarlo. Ya que se ve que ha cambiado de color, la cebolla, los ajos, hoy le vamos a agregar el tomate y el chile verde. Y lo vamos a cocinar. Mientras tanto, se está cocinando la verdura, vamos a abrir las jaivas, que queden en dos tapas. Miren, se abre y quedan dos tapas. Quiero decirles que aquí trae una cinchita, eso también se quita, se retira, se lava muy bien. Y así lo vamos a ir haciendo con todas las jaivas. Vean. Lo vamos a sofreír por dos minutos, apagamos fuego. El fuego está mínimo, entonces le vamos a agregar en un vaso de la licuadora lo que hemos pasado por mantequilla. Y aquí le voy a agregar una taza con agua. Se me olvidaba de comentarles que le voy a agregar aquí el apio. Ya se lo agregué. Ya lo estaba licuando que me acordé que tenía que agregarle el otro ingrediente. Y ahora a seguir licuando. Aquí lo vamos a reservar. Lo dejamos tapado. Voy a agregar una cucharada de mantequilla. Y aquí voy a medio sofreír las jaivas. Y cuando las agreguemos, las movemos para que cambien de color. Si ustedes se fijan, están ya cambiando de color. Y entonces nosotros seguimos moviéndolas. No las vamos a dejar a que se cocinen aquí, solamente que cambien de color. Y ya que cambiaron de color, entonces las vamos a retirar en depósito. No, porque les quiero comentar que ya tengo aquí 4 platos hondos con agua. En la sartén misma he agregado más mantequilla, que es media cucharada. Sopera y le he puesto las langostas. Solo las voy a cocinar 30 segundos. 15 por cada lado. Luego las retiro. Porque yo no quiero que se me vayan a cocinar, solamente sabripearlas. Que agarren ese sabor de la mantequilla. Si algunas personas no desean pasarlo por mantequilla, no lo pasen. En el agua que ya está caliente, vamos a hacer un amarre de hierbas. Solamente va a ser el cilantro con las hojas de orégano fresco. Y lo vamos a agregar acá. Ahora le voy a agregar la langosta. Que la langosta se cocina por más tiempo con las jaibas. Vean. Aquí lo vamos a agregar. Lo vamos a tapar. Quiero decirles que el pescado lo corté en dos. Y lo voy a también a sofreír aquí con mantequilla que había quedado un poco. No lo voy a dorar. Ahora solamente a fuego alto lo voy a pasar por mantequilla. A fuego alto lo tengo. Y miren, ya está cambiando. Yo solamente quiero que agarre el sabor de la mantequilla. Y solamente va a ser unos segundos. Ya lo voy a retirar así de fácil. Son como 30 segundos. ¿Verdad, camarógrafo? Súper rápido. Ya que tengamos el pescado. Está crudo. No crean que está cocido. Agregamos lo que son los camarones. Hoy sí no me va a hacer sufrir mi chef. Con estas comidas que tardan horas y horas y horas a veces para que estén ahorita 10 segunditos, 5 segundos, 5 minutos en esto. Entonces ya vieron que es rápido hacer esta mariscada. Les voy a enseñar, estén pendientes, porque les voy a enseñar a hacer unas tortillas deliciosas que se acompañan con la mariscada. Vean así como están los camarones que no están entrecocidos y crudos. Entonces los retiro. Aquí vamos a colocar en la sartén caliente los ostiones que venían en el mix de mariscos. Solamente quiero que se abran. Aquí está, en este, venían estos ostiones. Y ahora voy a agregarle los licuados que teníamos y lo habíamos reservado. Vienen bien selladas y vean, se van abriendo. A medida que va agarrando el calor. Los podemos agregar así, directamente a donde estamos cocinando los demás mariscos. Pero me gusta abrirlas un poco, que se abran un poco, con lo caliente de la sartén. Y ahora voy a agregarle los mariscos que venían. Mientras esperamos a que se cocine. Los ostiones se están abriendo. Si nosotros queremos, se lo agregamos así, medio abierto. Aquí, se lo agregamos acá. A una taza y media de líquido, le voy a agregar la crema de mariscos. La voy a disolver. Y aquí, le voy a agregar la 4 cucharadas de maicena. El agua está al tiempo. Y le voy a agregar la maicena junto con la crema de mariscos. Quiero que se espese un poco. Lo vamos a disolver muy bien, que no vayan a quedar grumos. Cuando le hemos agregado los ingredientes, también le voy a agregar lo que hemos disuelto. La maicena con la crema de mariscos. Ahorita que le he agregado todo, menos sal, vamos a esperar a que hierva. Cuando esté hirviendo 3 minutos, entonces le vamos a agregar los mariscos que faltan, que es el camarón y el pescado. Ahorita lo vamos a tapar. Mientras tanto, esperamos que hierva. Tapamos. Y cuando ya ha pasado 3 minutos hirviendo, entonces le voy a agregar el camarón y el pescado. Aquí le voy a agregar sal al gusto, porque la sopa de marisco tiene sal. Entonces no quiero dejarlo salado. Le voy a agregar, aquí lo vamos a esperar 2 minutos. Le voy a agregar salsa inglesa, va a ser al gusto. Le voy a agregar la crema agria o crema ácida. Son aproximadamente 2 tazas de crema. Si no desean agregarle crema, no le agreguen. Lo pueden dejar así al natural, como le llamamos acá en El Salvador. Pero si desean también pueden agregarle la crema. Estoy mezclando muy bien. Y hoy que ya mezclé muy bien, esperamos 2 minutos de hervor a fuego medio. Y lo vamos a tapar. Aquí tengo masa para tortillas o masa de maíz. Entonces vamos a hacer unas pequeñas tortillas. No se hacen muy grandes. Las tortillas no son muy grandes. Son pequeñas para acompañar la mariscada. Pero si ustedes desean hacerlas grandes, las pueden hacer. Y así como la tengo, la voy a llevar al comalcalí. Cuando ya esté cocida, entonces acá dorada. Y a esta le hace falta un poco. Entonces ya está cocida a este lado. Le vamos a agregar una rebanada de queso. Y la vamos a dejar a que se derrite. Lo mismo voy a hacer con esta. Y aquí las vamos a dejar a que dore abajo y el queso que se derrita. Ahora a servir esta deliciosa sopa. Que ya la vieron como está. Aquí están unos camarones. La jaiba. Le vamos a agregar pescado también. Ahora me toca disfrutarla. Con un limoncito. Si ustedes desean le pueden agregar chile. Si no, solamente así. Con el limón o sin el limón. Aquí está una tortillita con queso. Que ya lo vieron como se hacen. Estas tortillas deliciosas. Y ahora voy a disfrutar esta sopita con la tortilla. Y ahora voy a disfrutar esta sopita con la tortilla. Si no, con todo y caparazón se lo pueden comer. Ahí como ustedes desean. Puedo decirles un buen provecho. El queso derritido de la tortilla combina perfecto con la sopa y los mariscos. Se llevan muy bien con los lácteos. Aunque es la crema y el queso. Queda bien. No se siente rara esa combinación. Yo probé esta tortilla, sí. En un lugar de acá del Salvador. Que se llama Puerto de la Libertad. Específicamente en el Malecón. Con mi familia y con algunos amigos. Hemos ido a grabar con los aventureros SB. Ya tienen videos del malecón, del muelle, del nuevo malecón que han hecho. Porque ya no es el mismo malecón. Ahora es otro. Restaurantes y también el mercado de mariscos. Así es que en la cajita de información. Les voy a dejar el link del canal de aventureros SB. Para que apoyen. Ellos dos son mis hermanos menores. Eunice y Nathanael. Que van y disfrutan a lugares turísticos de nuestro París. El Salvador. Eunice fue la que les ha mostrado el último video del nuevo malecón que hay en el Puerto de la Libertad. Así es que los invito a que vayan y visiten el canal de ellos y los apoyen. Yo me voy a quedar disfrutando de esta sopa que me encanta. Es una de las favoritas de acá de la casa. Espero que los hayan disfrutado. Que lo disfruten con su familia, con sus amigos. Lo pueden acompañar con la bebida que ustedes desean. Puede ser las tortillas con queso o sin queso o tortillas fritas. Y nos vemos hasta la próxima con otra y deliciosa receta. No te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que puedas compartir mis videos en las redes sociales con tu familia y con tus amigos. El que no está suscrito, suscríbase. Para que esta comunidad crezca y juntos cocinemos. Nos vemos hasta la próxima con otra y deliciosa receta. Si Dios así nos lo permite. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.